Los niños y niñas deportistas del Festival de Festivales siempre están acompañados de sus padres y familiares. Uno de los papás es Juan Camilo Peña, que no se quiere perder ni un detalle del proceso deportivo de su hija. Es por eso que decidió ingeniarse lo más parecido a un co-working en las tribunas del Coliseo Yesid Santos, desde donde hace teletrabajo, mientras disfruta el partido del Baby Volleyball de la pequeña Rosario. Venimos a apoyar a mi hija, que está en el Club Potros, y nos toca alternar entre el trabajo y acompañarlas a ellas en el deporte. Rosario se llena de confianza y felicidad cada vez que mira a la tribuna, donde su padre la aplaude y alienta mientras trabaja en un rincón de la misma. Me da mucha felicidad porque mi papá me apoya mucho en este deporte. El papá de Rosario es la admiración para el resto de las niñas del equipo de Potros. Me parece muy tierno el papá de Rosario por apoyarla en todo momento. Me parece muy buen padre venir acá a apoyarla, así sea, trabajando. Me parece muy tierno porque aunque pudo estar en la casa trabajando, vino a apoyar a Rosy. Me parece muy lindo porque puede estar en otras partes, haciendo otras cosas, y viene aquí a apoyarla. Esto solamente pasa una vez y es, digamos, el espacio que puedo compartir con ella y poder disfrutar este momento y esta experiencia tan bonita. Juan Camilo Peña es el papá orgulloso en el Festival de Festivales. Es capaz de trabajar y acompañar a su hija deportista y tiene la certeza de disfrutar los triunfos y las derrotas de su heredera sin descuidar su empleo. Juan Camilo Peña es el papá orgulloso.